Hola, buenas tardes. Bueno, sobre todo también desde Argentina, ¿no? Porque para vosotros es por la tarde y, bueno, pues para mí es un poco más tarde todavía. Bueno, bien, como sabéis, soy Soledad Arnauripollés, soy la directora de la Universidad Abierta Iberoamericana Manuel Lobato de Ipadevi y, bueno, pues en esta ocasión estoy participando en esta jornada pues a través de estas tecnologías, ¿no? Que ahora mismo hacen que podamos estar cerca. Así que desde Madrid pues os mando un saludo muy fuerte. Y, bueno, pues nada, aquí yo lo que quería era hablaros sobre vida independiente y sobre asistencia personal que, como sabéis, es como la figura laboral por excelencia de lo que es llevar a la práctica esa filosofía de vida independiente para las personas que tenemos una diversidad funcional. En este caso, o en mi caso, os diría que es física. Y, bueno, pues nada, pues desde ahí deciros que, bueno, pues hace ya unos 13 años que vivo de manera independiente gracias con los apoyos humanos de asistentes personales y que a lo largo del tiempo, bueno, pues aquí en España pues ha habido afortunadamente algún cambio, ¿no? Todavía no es lo suficiente, pero, bueno, estamos en un proceso. Afortunadamente, bueno, pues existen algunos proyectos de vida independiente y, por el otro lado, España pues también dispone de una prestación económica de asistencia personal que no ha sido promovida por el gobierno de España, pero que, bueno, pues es una realidad, ¿no? Como sabéis, la filosofía de vida independiente es, bueno, pues, no, es un poco enmarca lo que es el movimiento mundial de vida independiente que nació, pues, a finales de los 60 y a primeros de los 70 y que, bueno, pues de lo que se trata es de que las personas que tenemos una diversidad funcional, da igual que sea física, que sea sensorial, da igual que sea psíquica, da igual que seamos menores de edad, que seamos personas que ya, bueno, pues nos encontremos fuera de lo que es el circuito de la edad laboral, ¿no? Da igual un poco la situación en la que estemos, lo importante es que desde la filosofía de vida independiente, desde el movimiento mundial de vida independiente, digo mundial porque a lo largo de los años se ha extendido a lo largo de todos los continentes, es que precisamente las personas podamos adquirir una ciudadanía de primera, podamos estar en las mismas condiciones y en las mismas oportunidades que el resto de personas y para eso necesitamos accesibilidad, necesitamos interpretación de lengua de signos, necesitamos apoyos diversos y de entre ellos consideramos que uno de los pilares fundamentales es precisamente el tema de la asistencia personal, que es lo que aquí en España, desde el Foro de Vida Independiente y Libertad, desde mediados de 2001, que es cuando nació y cuando nacimos como grupo de habla hispana, pues empezamos a trabajar por ello y empezamos a promover lo que era el enfoque de los derechos humanos, sobre todo centrándonos en lo que es, por un lado la filosofía de la vida independiente, por el otro la práctica de la vida independiente. Y bueno, pues en el año 2005 decidimos, sobre todo por dos personas maravillosas y dos grandes cabezas pensantes, como son Javier Romagnac y Manuel Lobato, que Manuel Lobato, pues hace unos años le perdimos en un accidente de coche y bueno, pues en homenaje a su persona, pues por eso decidimos ponerle el nombre de la Universidad Abierta Euroamericana, que se llamase precisamente Manuel Lobato, que mejor que este nombre y bueno, pues homenajear, por supuesto, pues esta persona tan maravillosa, ¿no? Y bueno, pues la cuestión es que la asistencia personal podríamos decir que es el medio, que es la herramienta humana, que es, pues no sé, un agente de igualdad de oportunidades, es ese medio a través del cual una persona con una gran diversidad funcional puede tener unas oportunidades bastante semejantes o aproximadas al resto de la demás ciudadanía. En el caso mío y en la práctica que hemos ido desarrollando a lo largo de estos años en España, los proyectos de vida independiente y de asistencia personal que se han desarrollado, pues el que sigue todavía en pleno desarrollo es el de aquí de la Comunidad de Madrid, ¿no? Que en julio de 2006 creamos la Oficina de Vida Independiente de la Comunidad de Madrid, que fue la primera oficina de vida independiente que existió en España y bueno, pues que tuve la oportunidad y el placer y el honor de coordinarla yo durante sus primeros casi seis años de vida, ¿no? Y bueno, y ese mismo año, en el año 2006, en octubre, también apareció la segunda Oficina de Vida Independiente, la Oficina de Vida Independiente de Barcelona Ciudad, ¿no? Y bueno, pues a través de estas Oficinas de Vida Independiente existen una serie de personas con diversidad funcional, física, que están viviendo, ¿no?, de manera experiencial, pues esta aventura de la vida independiente, esta aventura de la independencia con estos apoyos humanos, ¿no? Y lo que estamos haciendo aquí es concebir a esa persona, asistente personal, como una persona trabajadora, una persona a la cual estamos contratando para poder, para que esa persona trabaje para nosotros o nosotras, ¿no? En este caso, o en el caso de aquí, de la Comunidad de Madrid, ¿no?, si me permitís, os diría, pues un poco a modo de experiencia, que la financiación procede de lo que es la Administración Autonómica de la Comunidad de Madrid, ahora mismo también con el apoyo del 50% del Foro Social Europeo, y por el otro lado, eso es la financiación, y después por el otro lado está la gestión, y la gestión en este caso, bueno, pues lo desarrolla una entidad de personas con diversidad funcional física, que tradicionalmente se ha dedicado a los temas de lesión medular y sigue haciéndolo, que es Aspain Madrid. La Oficina de Vida Independiente de la Comunidad de Madrid, por un lado, lo que hace es que, bueno, pues armoniza y coordina todo lo que es este proyecto de vida independiente, que en estos momentos, bueno, pues ahora mismo, pues estaremos alrededor de unas 60 personas con diversidad funcional física que estamos participando, y que para eso a lo mejor, pues existe una plantilla alrededor de unos 120 asistentes personales, y, bueno, pues es toda una experiencia, desde luego, y nadie de las personas que comienza a vivir de manera independiente, desde luego nadie renuncia a ello, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? A lo mejor tú, cuando comienzas, pues dispones de pocas horas de asistencia personal, pero a lo largo del tiempo te vas dando cuenta de que con estos apoyos tenemos una oportunidad de hacer cosas, de hacer actividades, pues desde ir a estudiar, a trabajar, actividades de ocio, poder viajar por placer, por trabajo, incluso, y, bueno, pues poco a poco, ¿no? Pues las personas, ¿no? Los seres humanos vamos ampliando horizontes, afortunadamente, horizontes morales, horizontes sociales y, desde luego, también normativos, que hacen que, bueno, pues aspiremos a unas vidas mucho más completas y unas vidas mucho más, bueno, pues, no sé, pues en términos de igualdad, ¿no? Y, bueno, pues sigue siendo todo un desafío porque partimos de una cultura muy fuerte, una cultura que procede del ámbito de prescindencia y del ámbito biomédico rehabilitador, como sabéis, ¿no? Y, bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre con todo esto? Pues que todo ello deriva una cultura de violencia, una cultura de sumisión, una cultura asistencialista y una cultura muy caritativa. Por tanto, apostar por la vida independiente implica un cambio político y social muy fuerte porque implica empezar a tratar a estas personas, a tratarnos a nosotras, a las personas con diversidad funcional desde el parámetro, ¿no?, de derechos humanos, desde esa ciudadanía de primera y todo lo que ello pueda conllevar, ¿no? Porque, desde luego, siempre que hablamos de estos temas, yo creo que lo que nos queda muy claro es que, por un lado, ¿no?, tenemos que ser conscientes, obviamente, de que para poder adquirir una plena igualdad de oportunidades y de condiciones respecto a la demás ciudadanía, necesitamos unos apoyos específicos, ¿no?, y concretos diferenciados de la población en general. Y la cuestión es que estos apoyos deben existir y deben existir no por calidad, no por asistencialismo, sino que deben de existir por justicia, por justicia social, por una cuestión de derechos humanos. Naciones Unidas, ¿no?, en el año 2006, cuando aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dejó muy clara y de manera muy explícita que realmente los temas de discapacidad o los temas de diversidad funcional, como a mí como miembra del Foro de Vida Independiente me gusta decir, pues es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión de que vamos a cambiar las cosas para que realmente, bueno, pues nos encontremos y estemos tratando a las personas desde la dignidad y desde el respeto y el reconocimiento a la diferencia que merecemos, ¿no? Y, bueno, pues de eso se trata. Y me parece muy interesante que se esté haciendo esta jornada ahora mismo sobre vida independiente y sobre todo que se esté intentando aterrizar o intentando explicar y intentando buscar sinergias pues entre la pluralidad de figuras humanas que de algún modo se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? En distintos espacios para trabajar por una vida independiente, ¿no? Me parece muy importante todo esto porque, bueno, pues es una realidad que yo creo que el sentido común no debe negar y es que estos apoyos humanos son cruciales para el pleno desarrollo de esa ciudadanía de primera y para lo que es, bueno, pues el derecho humano a una vida independiente y a poder estar incluido o incluida en la comunidad, ¿no? Como dice Naciones Unidas en su artículo 19 y que España en la normativa estatal de promoción personal también, curiosamente, lo recoge en su artículo 19 diciendo que las personas con diversidad funcional podrán optar a una prestación económica de asistencia personal En la práctica, bueno, yo como mujer que vive desde hace 13 años con asistencia personal os diré que es la aventura más intensa y más emocionante que he podido vivir y yo creo que, no sé, por más que viva no sé si podré bueno, pues si algo me podrá impactar tantísimo como todo esto que me está impactando y sobre todo, bueno, los primeros años me impactaron muchísimo, ¿no? Porque, pues eso, ¿no? Obviamente, pues procedía de esa cultura de sumisión como os decía antes Bueno, pues desde estar en los entornos familiares a pasar, bueno, pues como única opción pues a una plaza residencial, ¿no? Que tampoco, en principio o, bueno, pues, no sé el resto de las personas, ¿no? El común de las personas en principio pues no es a lo que aspiramos, ¿no? Y, bueno, como muy bien dice Naciones Unidas de lo que se trata es de poder tomar decisiones de poder elegir dónde quieres vivir con quién quieres vivir cuándo quieres entrar cuándo quieres salir de casa no sé, pues qué proyectos de vida quieres tener, ¿no? y eso es eso es maravilloso y, por supuesto implica un proceso de maduración un proceso de un proceso de maduración tanto individual como colectivo al que yo denomino o al menos tras echarle un vistazo así como intentar de manera un tanto objetiva de mi propia existencia ¿no? Pues yo diría que es como una especie de un proceso de convertirse en persona yo creo que a lo largo de los años de estos 13 años fijaros que yo ahora tengo 44 años pues desde que empecé esta aventura de la independencia ha sido un tanto bueno, pues no sé, era como decir venga, pues tienes que intentarlo tienes que luchar por ello y no tienes no tienes nada que perder ¿no? porque en esta vida desde luego en la medida de las posibilidades lo que sí que lo que sí que tenemos claro es que y lo que hay que tener muy claro muy claro es que no hay que tenerle miedo a la vida ¿no? y vivir intensamente y vivir desde la dignidad y vivir con el exigiendo que se te respete y respetar a las demás personas ¿no? en términos de igualdad yo creo que es una bueno pues no sé una de las aventuras ¿no? más más hermosas que puede tener la vida y bueno pues en este proceso de convertirme en persona tanto a nivel individual como colectiva ¿no? porque yo creo que es un proceso de maduración también y sobre todo también colectivo ¿no? no solamente es individual porque si yo a nivel individual adquiero una madurez importante que eso es esencial ¿no? en cierto modo para poder autodeterminarme con mayor facilidad para saber cuando o esas personas que están a mi cargo y esas personas asistentes personales que son personas que trabajan para mí pues poder gestionarlas de la manera más óptima posible pues en ese proceso de maduración no tendría ningún sentido si fuera exclusivamente individual porque tiene que tener una correspondencia a nivel social a nivel cultural a nivel económico a nivel social y global ¿no? y bueno pues de eso es un poco de lo que se trata por eso cuando creamos lo que es la Oficina de Vida Independiente aquí en la Comunidad de Madrid en aquellos momentos consideramos que era muy importante el poder ofrecer formación formación a las personas con diversidad que van a ser usuarias de la figura laboral de asistente personal yo creo que eso es algo por un lado es básico y es el primer punto de partida sobre el que hay que construir ¿no? pues el edificio y la cultura de una vida independiente y es que verdaderamente las personas pues para que ese proceso de maduración sea posible necesitamos aprender a vivir de manera independiente necesitamos a saber qué es lo que queremos o qué opciones tenemos escoger entre ellas necesitamos saber gestionar a esas personas asistentes personales pues para bueno pues para sacar el máximo rendimiento y bueno pues que que la relación sea lo más lo más gratificante posible y lo más óptima posible ¿no? y bueno por supuesto no solamente eso sino que también lo que hicimos es ofrecer y lo que hacemos es ofrecer formación en vida independiente y en asistencia personal para las personas asistentes personales porque también es muy importante que esas personas conozcan puedan entender conozcan se familiaricen con lo que es esa filosofía de vida independiente que marca el trabajo que están realizando porque esto no es un trabajo cualquiera esto no es un trabajo clásico como el que se lleva a cabo a lo largo del tiempo en lo que tiene que ver con los temas del cuidado esta manera de cuidar ¿no? entre comillo cuidar es una manera distinta de cuidar ¿no? y por tanto bueno yo diría que en términos así un tanto feministas yo diría que ahora mismo la filosofía de vida independiente la práctica de la vida independiente está ofreciendo una nueva forma de entender la temática del cuidado y salir de lo que es hegemónico patriarcal y dominante y yo creo que bueno pues que hacía falta todo eso ¿no? porque es importante que entendamos adecuadamente que el cuidado es un hecho humano que es inherente eso sí es cierto es una realidad todas las personas necesitamos ser cuidadas y todas las personas cuidamos y todas las personas necesitamos cuidar no solamente cuidar sino autocuidarnos también ¿no? y en ello o desde luego o si fuésemos a lo que siempre a lo que más tradicionalmente conocemos de revolución en temas del cuidado que es el hecho de que impliquemos a los varones en los ámbitos del cuidado de que los varones también sean capaces de cuidar en un 50% como lo hemos hecho las mujeres ancestralmente eso está muy bien porque desde luego si no fuera así si siguiéramos manteniendo al margen a los varones del sistema del cuidado significaría que les estamos marginando significaría que ellos se están automarginando significaría que como riqueza humana nos estamos perdiendo mucho todas las partes pero claro pensad una cosa y es que en estos temas del cuidado no solamente está esa parte que es las personas entre comillo cuidadoras sino que también están las personas asistidas las personas cuidadas tradicionalmente las personas que necesitan ese cuidado y en esa relación que siempre ha sido una relación asimétrica de poder y donde siempre ha habido un vínculo afectivo y en principio ha sido un trabajo no remunerado y por tanto no reconocido públicamente para las mujeres pues aunque todo eso es una realidad y hay que transformarla por supuestísimo que sí también es otra realidad muy quizás no tan evidente pero muy necesaria el evidenciarla es precisamente el hecho de que las personas cuando estamos en esta parte cuando ocupamos ese rol de ser atendidas también necesitamos ser agentes agentes de nuestra propia vida necesitamos tener el control sobre los servicios que se nos prestan y necesitamos no ser personas pasivas no estar en un rol pasivo de yo espero a ser atendida cuando pueda ser atendida y ya está no de eso nada de lo que se trata si realmente yo quiero ser ciudadana de primera si realmente quiero que el mundo me trate en igualdad de términos si realmente quiero que la política social sea distinta y respete los derechos humanos mis derechos humanos los derechos humanos de todas las personas cuando en algún momento de su vida se encuentren en situación de necesitar ser atendidas ser asistidas en cualquier momento verdaderamente bueno pues tenemos que tomar las cosas desde otros espacios así que bueno pues desde luego pues habría que entender que la asistencia personal es un servicio de apoyo complementario y comunitario sobre todo comunitario más que complementario porque pone bueno no sé en la normativa española y como veréis en la presentación de Powerpoint que seguro que os facilitarán el enlace bueno pues podéis ver un poco el proceso de la normativa tanto internacional como en este caso española que existe en relación a ello pero de lo que se trata es de estar en la comunidad de lo que se trata es de estar en el entorno ordinario de lo que se trata es decir mira yo Soledad Arnau soy una persona que necesito muchas horas de asistencia personal para poder llevar una vida activa pero no por ello voy a dejar de hacerlo no por ello voy a dejar de tener una vida activa no por ello voy a tener que renunciar a toda una vida toda una vida moral toda una vida humana diría yo porque verdaderamente las personas no solamente nos basta levantarnos y acostarnos o incluso comer que son necesidades todas tan básicas casi tan primarias y primigenias sino que o yo que sé o que se nos limpie incluso el culete en este caso pues no con eso no tenemos bastante los seres humanos los seres humanos necesitamos relacionarnos necesitamos amar necesitamos enamorarnos desenamorarnos viajar conocer otras personas salir cuidar de otros familiares yo desde que tengo asistencia personal de algún modo o puedo hacer todas estas cosas yo por primera vez a lo largo de estos 13 años puedo atender a pues no sé pues en este caso sería invertir el término sería invertir bueno pues el poder cuidar pues a por ejemplo a mi madre que ahora mismo es una mujer mayor ¿no? pues bueno cuando yo voy a visitarla pues yo cuido de ella y cuido de ella porque dispongo de asistencia personal o si yo tengo pareja yo puedo o ir al encuentro de mi pareja porque es mi asistente personal el que conduce el coche que yo necesito para ir a encontrarme con mi pareja ¿no? etcétera etcétera y bueno pues no sé al final si si pensamos bien las cosas yo creo que que estaremos partiremos que la vida independiente es el camino porque todas las personas merecemos o merecemos la misma dignidad y eso es algo que que da igual que seamos más altas más bajas que tengamos las condiciones físicas psicológicas sensoriales que que tengamos pero desde luego tenemos que apostar por por ese respeto hacia la diversidad humana ¿no? por un respeto profundo y de manera seria y de manera de manera contundente ¿no? y luchar por los derechos humanos desde luego es lo mejor que podemos hacer y bueno pues en ese sentido os invito a ello y y desde luego bueno pues saber que me podéis localizar ¿no? supongo si me buscáis por internet o si os facilitan bueno pues ahí en la presentación de PowerPoint también se encuentra mi mi correo electrónico y bueno pues me podéis localizar yo creo que con bastante facilidad y bueno y si me permitís pues sí que quiero bueno pues dar las gracias así como muy rápidamente pues a a varias personas ¿no? y en este caso bueno pues y en primer lugar por favor dejadme que salude pues a mi buena amiga Nuria Illan y por supuesto a Germán Pérez ¿no? que estarán ahí supongo a vuestro lado y bueno pues que que darles un abrazo muy grande y bueno pues pues muchas gracias ¿no? por estar ahí ya que yo no he podido estar y por supuesto por hacer posible que yo que yo esté ahora mismo con todas vosotras y vosotros ¿no? y también pues estos días podré estar en el congreso de buenas prácticas ¿no? sobre discapacidad que se realizará la municipalidad de Vicente Loque desde luego también pues agradecer por supuestísimo a Estela Caniza ¿no? en calidad de la persona responsable de la Fundación para el Desarrollo Autónomo Laboral pues gracias de verdad por invitarme aunque sea así ahora mismo a través de esta conferencia y bueno y también por supuesto bueno pues creo que también se encuentra por ahí presente ¿no? en Ana Carratalá ¿no? otra compañera española así que bueno aunque no tenemos el placer de conocernos pues gracias y bueno y por último pues también la verdad es que deciros que esta grabación no sería posible sin un buen amigo que la verdad es que bueno es un colega y que a lo largo de este tiempo se ha hecho un gran amigo que es Uribe y que bueno pues él es el director de la radio ya lo verás y con él pues tengo un programa de radio que se llama Acuéstate Conmigo que es sobre sexo y sexualidad ¿no? que ahora bueno pues estoy un poco más dedicada de manera más explícita en estos temas así que nada pues un abrazo muy fuerte y bueno pues seguimos en contacto conmigo